Un grupo de comerciantes del Tianguis de San Martín Texmelucan cerró la entrada principal al municipio. Los carriles de ambos sentidos sobre la carretera federal México-Puebla a la altura de la estación de bomberos fueron bloqueados. Y es que los comerciantes argumentan que no han llegado a un acuerdo con las autoridades municipales. Cerrando carreteras, puesto que el municipio en sí, la Secretaría de Ayuntamiento, Lorena, no nos ha dado respuesta. Dentro de las peticiones de quienes se ganan la vida con esta actividad, está aumentar la seguridad e igualdad. Y es que aseguran, sus ventas han bajado un 80% a causa de la inseguridad. En cuestión de seguridad, cada ocho días es lo mismo. Si no le roban a un comerciante de fuera, le roban al comerciante de adentro. Entonces, eso es lo que no... Igualmente, precisamente por eso las ventas han caído bastante. Sí, claro, por supuesto, pero ha desmerecido mucho. ¿Por qué cree que haya sido esto? Situación, no hay lana. Mi hija, por eso, tú ves, la delincuencia, todo, todo. La carretera permaneció cerrada durante 15 minutos. Posteriormente, el presidente de la Federación de Comerciantes hizo un anuncio. Entonces, los diálogos, las negociaciones, las vamos a hacer en gobernación en Puebla. Ya nos habló el gobierno de Puebla, que allá vamos a abrir las mesas de diálogo. Vámonos compañeros, vamos a seguir trabajando. Se espera que en los próximos días los comerciantes se reúnan con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y que lleguen a un acuerdo. De lo contrario, amenazaron con continuar los bloqueos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.